la ha aguantado a mauro, le tiraba con todo soto, bueno mauro así es el fútbol argentino mauro la ha bajado anda, le qu bad para el campore, 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 campore ¡Campore! 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 ¡Campore Calling! ¡Campore gave a la pelota para Cámpora que lo encaró mano a mano a Sosa y crució el remate abajo en el palo derecho de Sosa y en 18 minutos del primer tiempo de Cámpora, Javier Cámpora marca el primero del partido, el cachorro Cámpora lo pone al Bois arriba, al Boisino Cámpora lo hizo, el es el tercero. Se agazapa, por allí Nico Cambiaso, va a venir al centro, tiene que bajar ahora Cerro, porque deja uno para la contra, viene al centro de Insúbalo, arco sale, es que no lo venga, ¡Gol! 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 ¡Gol!